Hola y bienvenidos a En esta ocasión se presenta otro video más dentro de la serie dedicada a la metodología de la investigación. Aquí se van a explicar brevemente las técnicas y métodos de investigación científica. Primero debemos plantear la pregunta, ¿qué es la metodología de la investigación? Esto es el camino o los pasos a seguir para desarrollar una investigación científica, mediante la percepción de la naturaleza, el planteamiento de problemas, las técnicas de observación, la recolección de datos y su presentación por escrito. Asimismo, para profundizar en la metodología, se debe conocer también el concepto de método. De acuerdo a los autores Elisa Román Chávez Rosas y Román Eugenio Lanz González, en la investigación científica, método es el conjunto de procedimientos lógicos y ordenados con los cuales se plantean problemas, se ponen a prueba hipótesis y se genera conocimiento. El concepto de método científico en su sentido moderno se debe al filósofo y matemático francés René Descartes, quien en el siglo XVII escribió su obra Discurso del método, donde expone el camino para encontrar la verdad de las cosas y la resolución de problemas por medio de la razón, el orden, la observación y la teoría. Del mismo modo, se deben tomar en cuenta las técnicas de investigación. Estos son los recursos, procedimientos, medios y materiales para obtener, procesar y tratar información. Las técnicas documentales se basan en la búsqueda y análisis de material escrito. Las técnicas de campo se apoyan en la observación, en entrevistas, en el registro audiovisual y la medición de variables. Por su parte, las técnicas experimentales se fundamentan en la teoría y práctica en laboratorio, así como en la manipulación de variables. En un video anterior, se describieron los métodos de investigación en ciencias sociales. Veamos ahora los métodos de investigación aplicables tanto a las ciencias naturales como a las ciencias exactas y las ciencias sociales. El método inductivo va de lo particular a lo general. Un ejemplo de ello es abordar una situación y aplicarla por medio de fórmulas, como sucede en los problemas de matemáticas o física. La inducción busca establecer patrones, tendencias o probabilidades. En contraste, el método deductivo va de lo general a lo particular. También aplica el concepto de inferir, es decir, de reducir al mínimo. Su aplicación lleva a la adquisición de conocimientos nuevos a partir de lo ya conocido. A este método también se le conoce como el método del detective, quien a partir de pistas o indicios puede llegar a conclusiones lógicas para resolver un caso. El método analítico se basa en la observación y va de lo concreto a lo abstracto. Descompone o fragmenta los elementos a investigar en cada una de sus partes para un estudio más profundo. En ciencias naturales se usa en el control de variables en experimentos de laboratorio y en ciencias sociales se usa al manejar y elaborar estadísticas, encuestas y mediciones de opinión. Por su parte, el método sintético integra o une las partes del tema a investigar. Sirve para compactar y resumir la información obtenida durante la investigación. Esto se hace en la investigación educativa al resumir los temas de didáctica tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. También al momento de elaborar materiales de divulgación científica como libros, folletos, artículos o videos. El método hipotético-deductivo plantea un problema y una posible respuesta, es decir, una hipótesis. Este método pasa por las fases de observación, planteamiento de hipótesis, deducciones, conclusiones y verificación de la hipótesis. Un ejemplo clásico de este método es plantearse la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Así como argumentar por qué fue primero el huevo o la gallina. Esto también se usa al elaborar un proyecto de investigación para obtener un grado universitario, al plantear un problema, una hipótesis y una metodología para resolver el problema planteado. Por último, se mencionan los métodos empíricos, los cuales se basan en la observación, la medición y la experimentación. Con la observación se tiene la percepción directa hacia lo que se investiga, puede ser en práctica de campo o con el análisis de un entorno natural, social o cultural. Con la medición se comparan magnitudes de lo que se investiga, al elaborar gráficas o estadísticas para ciencias naturales o sociales. Y con la experimentación se prueban y observan condiciones aisladas y manipulables. Esto se hace en laboratorios o en otros entornos para actividades controladas. De esta manera es como finaliza el video. Espero les sirva para sus clases de metodología de la investigación. Si les ha gustado, dejen un pulgar arriba, comenten, compartan y suscríbanse. También pueden revisar el contenido del canal para ver videos anteriores. Asimismo, se les invita a realizar su donativo en Patreon para sugerir nuevos temas, ver los estrenos del canal y apoyar al proyecto de histori-clases. Muchas gracias.